hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ángel de queer ahora les traigo un tutorial acerca de photoshop a donde jugamos con los canales y las máscaras es una técnica que nos sirve para borrar completamente un fondo en el cual sus características tienen que ser tonalidades claras en ocasiones también lo utilizamos para borrar fondos en sesiones fotográficas con blue screen o green screen o white screen les va a servir bastante la aprendí por ahí del 2004 o 2005 y hasta la fecha la ha estado enseñando a los alumnos los chicos les funciona muy bien y vamos a comenzar aquí vemos que el corte es muy limpio no hay indicios de fondo anterior imagínense recortar todo eso borrando las herramientas tradicionales ya sea los pads o el mismo borrador no con esta técnica es rápido y funcional aquí ya tengo preparado la imagen original vamos a contar este ok primero nos vamos a los canales no se fijen en estos dos que ya tengo creado aquí acabo de hacer el ejercicio lo que tenemos que hacer primero nuestra foto es hacer un análisis de la separación de colores ya saben rojo verde y azul tenemos que identificar cuáles son los canales se muestran alto contraste en este caso el primero es el azul este es el que vamos a duplicar el canal ya sea con control click o en la pestaña de aquí o lo arrastramos a el botón de nuevo pero es más fácil de esta manera lo ponemos en este caso por ejemplo alfa 3 aquí ya tenemos el primer canal el otro canal que debemos de considerar duplicar sería rojo rojo porque el rojo porque aquí podemos ver que no hay alto contraste que los medios tonos están marcados y eso nos puede ayudar a identificar la calidad de nuestro corte entonces eso también lo vamos a duplicar ok ya tenemos los dos canales que vamos a utilizar ok nos aseguramos que tenemos seleccionado nuestro canal el segundo que copiamos el rojo presionamos presionamos command l que nos activa la ventana de niveles se pueden ir a imagen adjustment levels aquí vamos a modificar los tres parámetros luces, medios tonos y luces oscuras el primer parámetro es 50 el segundo es 0.85 y el tercero es 222 obviamente dependiendo de la foto que ustedes tengan de su fondo vamos a buscar los parámetros que identifiquen un medio tono del fondo, el contraste con el fondo le damos ok aquí vemos que las hojas por lo complicado que es identificar la separación aquí podemos ver que existe un pequeño contraste de medio tono sobre el fondo y las tonalidades oscuras de las hojas entonces por eso debemos identificar ese rango ok después tenemos que hacer la selección de nuestro canal ya sea arrastrándolo a este botón o presionando command click sobre la muestra en este caso vamos a hacerlo de manera tradicional veamos que se selecciona ahora nos vamos al primer canal que duplicamos que es el azul que le pusimos al patrí listo tenemos la selección volvemos a abrir los niveles y aquí vamos a buscar un mayor contraste a nuestra imagen le damos ok vamos a ponerle vamos a ponerle con ellos aquí no, 1.2 aquí yo creo que ahí se debe bien si ya tenemos un mayor contraste le damos ok 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 ahora deseleccionamos y vemos que todavía faltan algunos detalles del fondo todavía vemos un tono ligero aunque nuestro objeto principal ya tiene un contraste óptimo de todas maneras vamos a volver a aplicar los niveles para generar mayor contraste tal vez aquí con 30 aquí lo dejamos en 1 tal vez aquí no sé 145 y vemos que al modificar la opción de los tonos claros ya generamos un contraste óptimo de nuestro fondo con el árbol le damos ok listo siguiente paso es hacer la selección de nuestro fondo para enmascarar nuestra imagen original lo que tenemos que hacer es invertir nuestra nuestro canal ya que acuérdense que el negro es el que hace la selección entonces con command i invertimos luego hacemos la selección command clic o acá acuérdense lo mismo listo ahora nos vamos a la imagen original así que desactivamos el canal alfa con solo dar clic en rgb listo y vamos a generar la máscara y voilà tenemos el corte vemos que en este caso si fuera nuestro fondo blanco si tendría cierta calidad pero para otros fondos faltaría todavía un poco ahora ahora vamonos con cortar el exceso vamos a hacer un corte rápido para no tardar mucho sin detalle sin detalle más rapidísimo cortamos cortamos rápidamente con la herramienta de pads nodos cortamos rápidamente con la herramienta de pads también esta ramita también esta ramita listo por acá una vez que ya terminamos de limitar nos vamos a pads damos control command perdón es que utilizo últimamente mucho pc y mac me confundo con los botones command key clic y nos vamos a layer y vamos a pintar acuérdense que en la técnica de enmascarar las cosas tienen que activar la herramienta brush y el blanco y el negro son los que utilizamos el negro oculta el blanco vuelve a aparecer nuestros bits de imagen y voilà listo le seleccionamos ok una vez que ya borramos el exceso tal vez se necesite optimizar un poco más esos detalles ustedes ya lo van a probar con el fondo que tengan en este caso ya vamos a volver a modificar los niveles seleccionamos command L y por lo regular son casi los mismos parámetros de la primera modificación al canal 120 1.2 y 255 vemos que se genera un ligero cambio al hacer la primera muestra con nuestro fondo nuevo ya vemos la calidad del corte en este caso creo yo que todavía requiere un poco más de detalle entonces lo que vamos a hacer es darle un clic a nuestra muestra de la máscara y hacemos la selección acuérdense command clic y aquí tenemos seleccionado nuestro árbol lo que requerimos es hacer todavía más más detallado el corte para generar todavía mayor calidad necesitamos contraer esa selección ahorita necesitamos invertir nuestra selección lo pueden hacer con seleccionar invertir una vez que tenemos invertida la selección nos vamos rápido a modify en el mismo menú select modify y contraer con un pixel yo creo que es suficiente luego vamos o requerimos adjuntar un layer de curvas y arrastramos la curva y más o menos le damos 90 22 y damos enter entonces necesitamos anclar nuestro layer presionamos alt y todavía no damos click primero tenemos que acercarnos al layer que queremos anclar se nos va a ver una flechita negra con un cuadro ahí ya damos click y ya tenemos anclado nuestro corte es muy ligero el cambio es esencial probamos si todavía no les convence el corte es fácil van a modificar la máscara está bien ok y listo para acomodarlo pues voy a acomodar arbolito arbolito y voilà terminamos espero les haya gustado acuérdense dependiendo de del contraste de colores que tengamos con nuestro fondo obviamente entre mayor contraste es más fácil y no tenemos que estar modificando tantas veces nuestro nuestros niveles pero bueno espero les haya gustado comenten compartan suscribanse nos estamos viendo hasta el próximo tutorial adiós